Se los vamos a enviar en la voz de Javier, Javier Aguilar, claro que sí. Primo hermano de Antonio Aguilar. Ahí para la familia Abriones, ¿verdad? Familia Abriones, también, que están por aquí con nosotros. Este tema, la música, para ustedes. Al cantar este corrido, me encuentro desesperado, porque recuerdo a un amigo, que vilmente asesinaron, en el rancho San Miguel, donde los hechos pasaron. Se llamaba Andrés Hernández, y le apodaban el baño. Era joven, buen amigo, alegre y ha trabajado, muy amable con la gente, muchos podrán recordarlo. Había estado trabajando, en los Estados Unidos. Tenía como dos semanas, que a su tierra había venido, disfrutaba de la vida, como andar con sus amigos. El día veinte de oscure, del año noventa y cinco. Ya sabían que lo buscaban, aquellos dos asesinos, lo mataron a la mala, tal vez sería su destino. Con un tiro en la cabeza, el baño se cayó herido. Allá adentro de su carro, y con los pies en el piso, muriendo lleno de sangre, lo vieron muchos testigos. Hicieron un gran esfuerzo, para poderlo salvar. En su carro lo llevaban, a toda velocidad, pero todo fue imposible, se murió en el hospital. Adiós mi esposa y mis hijos, mis hermanos y mis padres. Ya toditos mis amigos Solo quiero recordarles Que me quitaron la vida En una forma cobarde Moriré en ley de la vida Y evitarlo no se puede Como un dicho que es muy cierto Ya lo conocen ustedes Que el valiente siempre vive Hasta que el cobarde quiere